¿Sabes cómo poder aumentar tus ingresos por Internet? ¿No? ¿Por qué no? ¿Has intentado desarrollar sin éxito negocios en Internet una y otra vez? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué arriesgar de nuevo si sabes que este vídeo es la presentación de un producto? ¿Sencillo? Te voy a presentar un sistema automático de generación de ingresos online. Wasanga 100%. Wasanga es el primer sistema por el cual tú generas el 100% de comisiones. De una forma sencilla. Es para todos. Inexpertos, novatos, expertos. Además, con Wasanga aprenderás mentalidad, tráfico web y técnicas de marketing online. Y todo desde la comodidad de tu hogar. Sigue un sencillo proceso. Haz clic en el enlace que hay debajo de este vídeo. Rellena los datos. Abona los 20 dólares. ¡Ya está! En menos de una hora tienes tu sistema funcionando. Rápido y fácil. Es la pesadilla de los webmasters. Por fin, a tu alcance, el sistema que cambiará tu estilo de vida. ¡Regístrate ya! Atención, este es un producto que genera alta riqueza. No apto para personas que sufren exclusitis.com. En caso de duda, consulte con Wasanga Team.